Es mi admirada, porque así lo digo, mi admirada, Telma Aldana, exfiscal general de Guatemala, excandidata a la presidencia del país. Qué gusto saludarla, Telma. ¿Cómo está? Buenas noches, Fernando. Bien, muchas gracias. Un gusto saludarle y compartir con ustedes. Gracias. Siempre es un gusto tenerla aquí. Oiga, sabe que me dio una duda. ¿Usted ya vio a Juan Francisco Sandoval, ya lo vio o lo va a ver? Probablemente lo vea en el curso de la siguiente semana, Fernando. Perfecto, pero si está planeado, obviamente va a ser una reunión necesaria, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Hay muchas cosas que hablar, ya me imagino una cantidad de cosas. Oiga, Telma, dígame usted de algo. La reacción que hay de parte de Estados Unidos, yo la prevía. Es más, yo la adelanté, la anticipé aquí en el programa, de alguna forma alerté al propio Yamatey, que no sé a quién escuche, pero no me esperaba que fuera tan contundente. ¿A qué me refiero? A que haya una reacción por parte del presidente Yamatey, por parte de la fiscal Porras, que manden cartas, que se manifiesten públicamente, que Estados Unidos acoja de la forma en que acoge a Juan Francisco Sandoval, que reiteren la desconfianza y descalifiquen, porque al final de cuentas se están descalificando por completo el aparato de justicia del país al frente de Consuelo Porras, que descalifique también la mano dura que supuestamente había prometido Yamatey, pero veo que ahora se suman además otros países. ¿Le parece que este fue un cálculo que en algún momento pensaron? ¿Le parece que es una reacción más allá de lo que podría haber pensado tal vez la propia Telma Aldana? ¿O así lo dimensionaba? Realmente, Fernando, me da la impresión que a lo interno del gobierno del presidente Yamatey y la señora Consuelo Porras no midieron la repercusión tan grande que iba a implicar la destitución ilegal y arbitraria del fiscal Sandoval, porque están acostumbrados en los últimos años a manipular, a mentir, a usar el sistema de justicia a su antojo. Y entonces, sintiéndose dueños de la impunidad y con un Estado capturado, se atrevieron a despedir al fiscal campeón anticorrupción. Y me parece que no midieron la reacción nacional, la reacción de los pueblos originarios de la ciudad, del campo, y la reacción de los Estados Unidos y de otros países. Y la tienen difícil. Y también me parece que un par de cartas simples no van a ser suficientes. Aquí tienen que demostrar que hay un verdadero compromiso con el Estado de Derecho. Y la señora Consuelo Porras ya demostró que no está de ese lado y que, al contrario, es una aliada de la mafia. En consecuencia, se tiene que ir. Ella ya no puede ser fiscal general porque el pueblo de Guatemala le está pidiendo la renuncia y porque Estados Unidos y otros países ya no le tienen confianza. Así ya no puede ser fiscal general del país. Sí, y lo ha dicho muy bien Termaldana, desde Estados Unidos y otros países, ¿no? Porque después hablan de que solamente los estadounidenses y por qué se meten. No, ya son otros países. ¿Y por qué se meten? Porque colaboran con billete. Colaboran con billete para ayudar la lucha contra la corrupción. Entonces, desde que uno le da billete a alguien, pues ya tiene derecho de opinar. Así, esa es la verdad, ¿no? Bueno, ahora, entender algo, Tema, también se está pidiendo la renuncia de Alejandro Llamatey. También se está pidiendo. Y aquí es donde hay dos opciones, dos escenarios desde mi punto de vista, pero quiero ver si hay alguno más. En el ámbito del derecho, en el ámbito de la justicia, cuando hay acusaciones de parte y parte, se tiene que apartar del cargo a la persona que está siendo investigada. Me parece que es lo más legal, vamos a decirlo así. En este caso, si hay acusaciones de parte y parte, desde mi perspectiva, en un estado de derecho, debería de apartarse del cargo, aunque sea temporalmente, a la fiscal Porras, para también ser investigada. Al mismo tiempo que investigan al fiscal Sandoval, para que se dirima entonces la responsabilidad que puede existir y la culpabilidad que puede existir. ¿Este es un escenario que Tema Aldana ve posible o no? Un escenario que yo veo posible, conforme a la ley guatemalteca, Fernando, es que el presidente de la República cite a la señora Consuelo Porras y le pida la renuncia para que entregue el cargo. El cargo total le quedan ocho meses en ese puesto y en esos ocho meses puede hacer más daño al país. Así es de que lo recomendable es que el presidente Yamatei le pida la renuncia y que deje el cargo. Ahora, fíjese usted qué interesante lo que me acaba de decir, porque esto es una movida dentro del ámbito de la justicia, como lo está diciendo la exfiscal general de Guatemala, dentro del ámbito de la justicia. Ahora, dentro del ámbito político, desde mi perspectiva, y me dice usted después de la pausa si piensa igual que yo, si tiene un pequeño chancecito, Yamatei, de salvar su gobernabilidad, incluso salvar su gobierno en lo que le queda, tendría que recurrir al mismo movimiento, ¿no? quitar del camino a Consuelo Porras, porque aferrarse a esta lo debilita cada día más. ¿Qué piensa Telmaldana acerca de eso? Ya no como un movimiento en el ámbito de la justicia, sino como un movimiento en el ámbito de la política. Me dice después de la pausa. Estoy con Telmaldana, exfiscal general de Guatemala y candidata a la presidencia del país. Más adelante, más adelante, escuche este dato que también es impresionante, ¿no? Porque nadie se lo esperaba, nadie se lo esperaba, no nada más afuera, adentro. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala le da un plazo de 48 horas al ministro público de Consuelo Porras, es decir, a Consuelo Porras, para que explique por qué despidió al exfiscal Juan Francisco Sandoval. Esto lo interpusieron varios diputados, uno de ellos es Samuel Pérez, presentó el amparo, la Corte Suprema lo aceptó, tiene 48 horas esta señora, para explicar, pero no nada más explicar, a la Corte Suprema hay que sustentarle con prueba el motivo. Le preguntaba, ya nos dio usted el movimiento desde un punto de vista legal y lo que podría hacer, Llamatey con Consuelo Porras. Desde el punto de vista político, es la misma movida, ¿no? ¿Cree usted que esto ocurrirá? Es decir, que al final de cuentas, en un momento de razón, ¿hará esto Alejandro Llamatey? Fernando, solo quiero agregar a lo legal, que ante la decisión arbitraria e ilegal de la señora Consuelo Porras, hay posibilidad de la comisión de algunos delitos, entre ellos usurpación de atribuciones, porque el trámite le correspondía a la supervisión del Ministerio Público y a la Junta de Disciplina, y ella únicamente podía conocer en apelación, en caso, si hubiese demostrado alguna falta grave. Así es de que la usurpación de atribuciones habrá que analizarla por quienes corresponda en su momento. Respecto de su pregunta, me parece que el presidente Llamatey debe de reflexionar seriamente porque los guatemaltecos tenemos la sensación de un gobierno opaco. Tenemos la preocupación de que durante el año y medio de su gobierno hemos alcanzado, con la proyección de presupuesto de este año, 8.200 millones de incremento de la deuda pública en Guatemala, y eso es muy grave. En el contexto de la pandemia, supuestamente era para comprar vacunas, equipos, hospitales, y no hay nada. Por eso la gente le pregunta al presidente Llamatey dónde está el dinero, y le preguntan además dónde están las vacunas, con el escándalo del contrato que supuestamente realizaron con unas personas de origen ruso. En esas condiciones, y con una fiscal general aliada de la mafia, es insostenible la crisis que hay en Guatemala. Así es de que, a mi juicio, si el presidente Llamatey quiere todavía tratar de corregir el rumbo de la historia mientras nos explica dónde están esos 8.200 millones de dólares y dónde están las vacunas, pues que ponga un fiscal general que sea por lo menos independiente. Con eso nos conformamos. Un fiscal general que entienda que Guatemala está cansada de la corrupción, de la impunidad, de la pobreza y de la migración, Fernando. Me respondió mucho más allá de lo que esperaba. Obviamente lo que está diciendo Tel Maldana en torno a todo esto es no hay movimiento en este momento para Llamatey que lo pueda salvar de su gobernabilidad. No hay. Es decir, aunque moviera a Consuelo Porras, hay muchas otras cosas que los guatemaltecos ya no le van a perdonar, ya no le perdonaron. Déjeme hacer algo, exfiscal. Tengo que hacerlo. No es por otra cosa. Que me lo piden aquí. Todos los señalamientos que ha hecho la exfiscal general de Guatemala, Tel Maldana, sobre los presuntos casos en contra del presidente Llamatey, y los presuntos casos en contra de Consuelo Porras, ambos lo niegan. Punto número uno. Punto número dos. Nosotros no podemos confirmarlo de manera independiente. Ahí está. Esta es la aclaración que tengo que hacer obligadamente para esta cadena. Bien. Ahora, Telma, le quiero preguntar lo siguiente. Estas 48 horas que le han dado de plazo, pues precisamente por gente de su partido, con quien voy a estar hablando en un momento, para que en la Corte Suprema de Justicia se tenga que justificar el despido, la remoción de Juan Francisco Sandoval. Esto no es nada más llegar a explicarlo, ¿no? Tienen que sustentar con elementos de prueba el por qué despidió a Juan Francisco, ¿no? O es nada más llegar a contar por qué lo despidió. También Juan Francisco Sandoval presentó un amparo, y me parece que es en este donde están corriendo las 48 horas. El fiscal Sandoval presentó ese amparo a través de una mandataria judicial con representación que tiene en Guatemala. Es un trámite que establece la ley de amparo en Guatemala, y la fiscal general tiene que informar en qué se basó, en qué sustentó su decisión para despedir de manera arbitraria a Juan Francisco Sandoval. Luego, la Corte Suprema de Justicia tendrá que revisar los antecedentes, el informe circunstanciado, y debería de otorgar un amparo provisional para reintegrar a Juan Francisco a su puesto, porque es evidente la violación al procedimiento, pero también es evidente la violación al derecho de defensa, al debido proceso que en Guatemala y cualquier país del mundo civilizado debe de respetar. Entonces, me tengo que despedir ya, pero entonces hay los suficientes elementos de prueba, según nos dice la exfiscal general de Guatemala, Ter Maldana, obviamente con toda la experiencia y conocimiento legal del país, para que una Corte Suprema de Justicia imparcial, imparcial, pues obligue a que se le regrese a su cargo a Juan Francisco Sandoval, por este amparo y además por un procedimiento incorrecto por parte del Ministerio Público y de Consuelo Porras. Oiga, Ter Maldana, siempre es un gusto hablar con usted, me da mucho gusto verla, verla bien, cuídese que Delta está volando por los cielos, una cosa espantosa, pero cuídese que la necesitamos mucho, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, Fernando, buenas noches. Buenas noches, siempre un gustazo estar con Ter Maldana. Gracias.